Sí, pasó que fuimos al mercado como siempre y sin previo aviso, sin nada, a la hora de salir estaban bloqueadas las dos puertas, los dos portones. Claro, ¿y por qué las bloquearon? De las dos salidas que hay, había manifestaciones, cortaron los piqueteros. Ajá, ¿y qué querían los piqueteros? ¿Por qué fueron al mercado? Yo creo que habrán ido ahí por la cantidad de gente que hay, que se maneja, para hacer ruido, que lo escuchen, porque es un movimiento muy grande de gente. Claro, en el mercado. Era como una forma de llamar la atención. Estaban en plena venta, estaban en pleno trabajo, tipo una y media, dos, cortaron cuando ya se empiezan a ir. Claro. Sí. Una y media, dos, hablamos, trece, treinta, catorce, a la tarde. ¿Y hasta qué hora estuvieron ahí adentro? Y ocho, ocho y media, veinte, treinta, por ahí. Claro, claro, qué bárbaro. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Y no podían salir ustedes? No, no, ni entrar ni salir. Ajá. Teníamos bloqueadas las dos salidas. Ni siquiera los productores, los de ahí adentro podían salir. Claro. No, nada. ¿Se sintieron como rehenes de esta situación? Eh, fuimos rehenes. Uh-huh. Fuimos rehenes. Totalmente. Porque no dejaban, eh, una camioneta salió, que el hombre quiso salir igual, porque al principio no había muchos, después se juntaron, eh, le apedrearon, le bajaron los vidrios, golpearon la camioneta. Uh-huh. Así que me amenazaban que si, si alguien más salía iba a ser peor. Claro. Y esto, esto fue en, en el mercado donde habitualmente todos los verduleros van a buscar sus, sus mercaderías. Estábamos todos allá. ¿Todos los san carlinos, todos los verduleros de san carlinas? Todos, y hay gente que se volvió sin poder comprar. Claro. Eh, nosotros tuvimos, después descargando, tipo día y media, porque tuvimos que volver por las 70. Claro, claro. Lo que no entiendo es qué reclamaba esta gente, digo, era un reclamo contra el Estado, contra una empresa, contra el mercado. No, querían luz. Ah, querían luz, no tenían luz, después del temporal no tuvieron luz. Pero, eh, cuando llamaron ahí a una fiscal y todo, el tema que si daban luz, los cables están en el suelo, están trabajando, pero los cables están en el suelo y podía haber peor problema todavía. Uh-huh. Estaban trabajando, pero no llegan. Uh-huh. Pero era por el temporal, según ellos. Claro, claro. Y, ¿tiene seguridad interna el mercado? Sí, hay seguridad, sí. Por eso cerraron los portones, porque para adentro no podían pasar. Claro, porque si no hubiera sido... Exactamente, ¿no? Llegaba la noche y no sabía que iba a pasar. Claro, si no hubiera sido tal vez peor. Y sí. Ah. Y los manifestantes no se movían de ahí, seguían bloqueando los portones. Sí. Y ustedes adentro, presos de esa situación. Sí, el tema es que el mercado tampoco tiene luz, está funcionando con un equipo. Claro. Y tampoco dejaban entrar para cargar el gasoil. Claro. Se iba a quedar todo oscuro. Claro. Y estábamos todos ahí, en un momento abren la parte de atrás, sería una de las salidas, y de ahí pudimos salir para el lado de Esperanza. Claro. Y ahí adentro habían chicos, mujeres... Sí, 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 es. Va a familias enteras a veces a comprar, ¿sí? Claro, por supuesto. Sí, sí. Muchos verduleros de acá, de San Carlos también. Sí, la gran mayoría habrá estado allá. Todos juntos, porque es el horario de compra. Claro. De compra y venta más grande. ¿Y les dio miedo esta situación, Viviana? El tema es que llegando la noche no sabíamos qué iba a pasar, porque eran bastante violentos. Ahí adentro hay seguridad, pero al llegar la noche amenazaban tanto que por ahí uno no sabe. Amenazaban la gente que estaba haciendo los piquetes. Claro. Los amenazaban a ustedes diciendo no salgan porque ya tenían el antecedente y que le rompieron una camioneta. Sí, tiraban palo, tiraban piedra. ¿Palo contra los portones del mercado? Al que quería pasar. Al que quería pasar. Y bueno, parece que hoy están cortando otra vez, no sé. Dan eso por la radio. Claro. ¿Y ustedes tienen que ir hoy o tienen que ir mañana? No, nos toca el viernes. El viernes. Así que esperemos poder salir. Claro. Con miedo se vive esta situación, me imagino. Digo, con incertidumbre al menos. La gente que hace años que está ahí adentro decía que hacía mucho que no lo hacían. Hacía mucho tiempo. Hace 10 años que no se hace un piquete ahí en la puerta. Pero bueno, esta vez se dio en varios puntos de la ciudad y nos tocó a nosotros. Claro. Qué barro, qué terrible. Acá estaba viendo que, según la información que publican algunos colegas de Santa Fe, cerca de 3.000 personas ahí en el mercado conservador. Estaba lleno. Estaba en plena compra y venta. Supieron el horario que hacer. Claro. Y ahí decía, hay chicos, hay mujeres, está lleno, es muy grande ahí, el que conoce sabe. Claro, claro. Y te asusta un poco. Seguro. Seguro porque uno va a trabajar en realidad. Claro, nosotros ya nos veníamos porque ya habíamos comprado y estábamos en la cola, que se hace cola para poder salir. Y ahí nos quedamos. Creíamos que era un camión que estaba obstaculizando delante nuestro, hasta que mi marido se baja y de allá adelante le dijeron, no, está todo parado, están los piqueteros. Claro.